Música Y hola amigos y amigas de youtube, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí les traigo un nuevo video, aquí les traigo como instalar Naruto Shukubish en tu teléfono Android Y bueno, lo que vamos a hacer es para que vean que no tengo el juego de Naruto Como ven no tengo el juego, no me sale y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es como siempre Descarga una VPN, esta de aquí Aquí esperemos, una vez ya instalada lo que vamos a hacer es abrir Vamos a darle aquí sobre uno, vamos a darle aquí y aquí Y vamos a conectarlos Vamos a conectar aquí Este de aquí, cualquiera de estos Bueno yo voy a darle este de aquí Y voy a darle este de aquí y le vamos a darle aquí Y aquí le vamos a borrarle los datos Y aquí le vamos a borrarle los datos Los datos Lo vamos a cerrar también si quieren ustedes Y bueno Tenemos que tener una cuenta nueva Creada de cobre Para que Para que vea que es otra cuenta nueva Que tienen que utilizar para que le funcione El método Y bueno, vamos a abrir la Play Store Aquí esperemos Bueno, aquí le vamos a Ya le salió esto, lo que vamos a hacer aquí Es coger Voy a cambiar de cuenta Y le voy a poner una cuenta nueva que hice Le vamos a darle aquí en Z Ya bueno, aquí ya buscamos el juego Aquí le está pidiendo esto, le damos de no gracias Aquí vamos a buscar Naruto Aquí Como ven Me salió el juego Si ve, es fácil De poder instalarlo Nomás le vamos a darle aquí a instalar Vamos a darle a continuar Bueno, aquí lo piden muchas cosas Bueno, yo le voy a poner Bueno, le vamos a darle aquí En instalar Bueno, y aquí Aquí tenemos que esperar que se instale Y bueno, ya una vez ya instalado Ahora sí podemos jugar Bueno, aquí vamos a darle Bueno, aquí tengo que poner estas cosas Bueno, aquí vamos a estar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!